Los terroristas de los atentados de Cataluña, de Barcelona y de Cambrils realizaron un viaje a París de ida y vuelta cinco días antes de la masacre que protagonizaron en la Rambla. Otra vez París. ¡Qué casualidad! Serán grupos fundamentalistas, será lo que sea. Pero otra vez París en los orígenes geográficos e inmediatos temporalmente de los atentados, sea de ETA, sea de los de Mateo Morral, hace más de un siglo, sea lo que sea. Siempre la misma historia, siempre el mismo misterio, siempre el mismo foco. Cada cual que piense lo que le parezca. Ya sé que las ideas dominantes no van por lo que estoy insinuando, pero caramba, se acumulan las evidencias de una manera tan abrumadora que debería dar que pensar.